¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Temor a de que hubiera sacado a escondidas a Snowden. Ya una sur armó una reunión de emergencia y ahora nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo capítulo de este escándalo diplomático? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche en 360 a Marcos Pequel, a Jesús Muñoz, a Rafat Godme y a Jaime Eduardo Ara. Caballeros, qué gusto tenerlos esta noche acá y hablar de estos temas para darle la vuelta al mundo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarlos. Bueno, Rafat, golpe de Estado, un golpe anunciado. La pregunta es, vi declaraciones recientes y declaraciones donde hay diplomáticos por fuera, egipcios en América Latina, en Colombia, donde embajadores están diciendo que no fue un golpe de Estado. Yo le pregunto, ¿esto fue un golpe de Estado? ¿No lo fue? ¿Es legítimo o no? Bueno, digamos que si partimos del hecho de que el sector militar, a la cabeza del general Al-Sisi, genera un ultimátum para obligar al Ejecutivo elegido democráticamente a, digamos, a generar una especie de transición, nueva transición en el gobierno egipcio, yo creo que sin duda estaremos hablando de un golpe de Estado. Puede que no sea un golpe de Estado clásico, sin duda, pero de hecho estamos hablando ante, estamos ante ese escenario. Pero digamos que el trasfondo de todo es que en Egipto, por más que en los últimos días se han venido escuchando términos como, por ejemplo, el infierno, el desierto, el invierno árabe, yo creo que ninguno de esos términos son adecuados. Digamos que estamos ante la mismísima primavera árabe que arrancó en Egipto en enero de 2011. Es el mismo proceso. Es el mismo proceso. De hecho, cuando Mursi fue elegido hace un año, él lo hizo en medio de una segunda fase inconclusa de la primavera egipcia. Y de hecho, este golpe de Estado que se acaba de suceder ahora es una fiel síntesis de otro proceso inacabado, una especie de tercera fase de la primavera árabe en Egipto. Y esa síntesis, para redondear el punto, hace referencia a que estamos ante la lucha de un sector muy poderoso de Egipto, que son los militares, que han obtenido el poder durante cinco o seis décadas, versus otro sector muy importante de la sociedad árabe, encabezada en este caso por el islamismo político. Y la hermandad musulmana. ¿Usted lo ve igual? Esto fue un golpe de Estado. Y la pregunta puntual. Si lo fue, ¿fue legítimo o no? No, fue un golpe de Estado. Aquí no hay que darse con eufemismos de ninguna especie. Y los generales aparecieron en televisión dando partes de haber tomado el poder. Eso no tiene vuelta de hoja. Fue un golpe de Estado. Y un golpe de Estado es ilegítimo. Ya las razones del golpe nos llevan a lo que dice Rafat ahorita. Yo creo que lo que está ocurriendo es una desislamización de la primavera. La primavera árabe la habían denominado primavera islámica. Ahora lo que estamos viendo es un fenómeno donde las fuerzas que también participaron en las revueltas contra Mubarak están retomando o tratando de retomar el control de la primavera con la ayuda del ejército que fue el que ayudó en su primer momento a derrocar a Mubarak. Es decir, Jesús, en los planteamientos que están haciendo Rafat Gómez y Marcos Reiki, aquí lo que parece es que tumbaron un dictador, Hosni Mubarak, pero no tumbaron la dictadura. Llegan unos islamistas al poder que ganaron las elecciones además limpiamente, porque no se las robaron, fueron a las urnas, ganaron limpiamente. Y ahora los militares los están tumbando. ¿Cómo analiza usted el panorama? Mursi como político me parece un tipo nefasto, un tipo de muy pocos alcances. No era el político que en un momento tan crítico, además cuando el centro del péndulo de todo este movimiento islamista era Egipto, Mursi no estaba a la altura de las circunstancias. Eso ya es una. Dos, lo que sí me preocupa del Sisi es que en efecto, como dice Marco, fue un golpe de Estado, pero lo que me preocupó es que las agencias, por ejemplo la BBC, hasta hace poco lo han estado enviando, todo el movimiento militar que han hecho ha estado constantemente informando al Pentágono. Eso sí me preocupa. Es decir, esto no se mueve sin que lo sepan en la Casa Blanca. Ni en la Casa Blanca ni lo sepan Londres. O sea, es evidente, la puerta de entrada del mundo árabe a Londres es a través del CAE. Pero Jesús, a mí me extrañó la declaración de Obama hace poco. Es bastante crítica de los militares. Los militares dicen que van a revisar legalmente la posibilidad de seguir la ayuda y llaman a los militares a restablecer al poder elegido. Es una declaración que tiene... Obama exige esa preocupación, por ejemplo, titula a medios internacionales. Eso me duele a tirar la piedra y esconder la mano. Sí, no lo condena. Pero no lo condena. Pero no ha tomado partido. Sí, pero a mí eso... Puede ser porque el ejército... Bueno, no se les olvide la ayuda que recibe los Estados Unidos... Dos mil millones de dólares al año del ejército egipcio. ¿Cómo lo vio usted? ¿Legítimo o no legítimo? A mí me parece legítimo. Porque un gobierno elegido no tiene derecho a establecer un nuevo modelo diferente al que le exigió la calle durante el primer momento de la primavera árabe. La idea de que Mubarak se fuera era para crear un gobierno amplio que garantizara las libertades individuales. Lo que hace el señor Mursi cuando llega al poder es utilizar la extraordinaria organización que tienen los hermanos musulmanes, que es una organización que existe hace más de 80 años y que tiene unas bases muy sólidas, y en un tiempo absolutamente récord cambiar la constitución egipcia e incluir la charía dentro de esa constitución, contrariando... Yo lo veo muy de acuerdo, Rafa. ...contrariando el espíritu con el cual se hizo la primavera árabe. Entonces, el ejército obra como garante de las libertades de la sociedad egipcia. Para mí... ¿Puede ser garante, digamos... Para mí, señor, sí, sí es en este momento un comandante de un ejército por la libertad. Un ejército por la libertad. ¿Puede ser garante un ejército por la libertad? No. Un ejército que estuvo en el poder de manera dictatorial, en cabeza del señor Hosni Mubarak. ¿Hoy en día hablar de legitimidad, por ejemplo? Yo discrepo en varios puntos, Hassan. En primer lugar, afirmar esto del sector militar es desconocer varias cosas que ocurren en el terreno. En primer lugar, una de las cosas que Mursi no supo negociar, ahí también discrepo en ese sentido con Jesús, una de las cosas que Mursi no supo negociar es tratar de incorporar con menos poder al ejército dentro de las esferas políticas y económicas en Egipto. De hecho, al Sisi representaba casi todos los símbolos del poder que tenía Mubarak y el PND. O sea, era lo mismo. O sea, el ejército con sus privilegios, el ejército con una especie de sui generis en torno a los impuestos en Egipto, el ejército con la prerrogativa y la autonomía que tenía para manejar incluso asuntos políticos, y el hecho de que el ejército se haya involucrado en la solución política de la crisis actual en Egipto es una prueba de que estamos ante dos escenarios muy posibles. O que la primavera egipcia sigue en una transición muy turbulenta, en la cual ese sector está tratando de recuperar su poder, o simplemente que hay un sector, un rezago, una secuela del Mubarakismo, que aún no ha aceptado que perdió el poder. El Mubarakismo está ahí. No, espera un momento. ¿Cómo está confirmado el Parlamento egipcio? Tres cuartas partes del Parlamento... Tres cuartas partes del Parlamento egipcio. 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 Gracias. 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 Para no hacerlo más largo, porque ustedes ya lo conocen, nuestros televidentes también lo estamos viendo, es la travesía del presidente de Bolivia, Evo Morales, con destino a la paz, que estará llegando supuestamente a las 11 de la noche, hora del Este. Bogotá estamos a las 8.34, en unas horas deberá estar llegando el presidente Morales. La pregunta es la siguiente, Marcos. ¿Se violaron los protocolos? ¿Se le violó la inmunidad al presidente Evo Morales, no dejándolo volar? por cielos abiertos europeos de Francia, de Italia, de España, o esto es una pantomima? Mire, el temor era el siguiente, el temor era que Edward Snowden, que como usted dice, se supone que está en Rusia, iba en uno de esos aviones, y que uno de esos aviones, cuando estuviera sobrevolando, digamos, espacio francés, ahí no pasaba nada, pero si pedía una escala técnica, que en ese momento Snowden se bajara, y en ese momento podía pedir asilo, y ahí sí, los países europeos tienen unas claras convenciones de otorgar el asilo a personas que son perseguidas, entonces esa papa caliente no la querían, entonces para curarse en salud, prefirieron no dejar sobrevolar el avión con el presidente boliviano, aquí sí asumiendo que el presidente boliviano lo llevaba ahí, y también que era Bolivia, porque si hubiera sido de México, si hubiera sido de Argentina, eso no pasaba. Pero pongámoslo fácil, si fuera el señor Putin en su avión, que no tiene que hacer escala, pero lo hubiera dado por pasear, por bajar en Canarias, ¿y hubiera pasado eso? No, de ninguna manera. ¿Esto pasó porque es Evo Morales? Sí, porque es un país chiquito y sin poder geopolítico. Pero de todos modos, para mí, bueno, no solamente personalmente, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, aunque menos el político, yo no tengo ninguna duda en manifestar que nada de esto estuvo acorde con el derecho internacional, en ningún sentido, fue una violación fragante al derecho internacional, y más específicamente, se violó la soberanía boliviana, porque el avión presidencial... ¿O sea, si lo tuvieron secuestrado? Bueno, yo no sé si ese era el término más adecuado, pero ese llamamiento fue una violación fragante a la soberanía boliviana, así de sencillo, así que yo no... Así como en el bloque pasado, no tengo ninguna duda en manifestar que como hubo un golpe de Estado, claramente, aquí también hubo claramente una violación fragante al derecho internacional, y específicamente al principio de la soberanía. Así que este es un hecho deplorable y gravemente reprensible, lo que hicieron estos países europeos, que en últimas actuaban en nombre de los intereses norteamericanos. ¿Usted lo ve igual? No, es que el problema es que hay antecedentes. El señor Assange fue apareciendo en la Embajada del Ecuador. Cuando hay esos antecedentes, se llama a la sospecha. Se llama a la sospecha de personas, que son las que se saltan... Internacionales asilando espías. Sobre esa base, los organismos de inteligencia que estaban al frente del tema, supusieron que podía haber el evento del cual se ha empezado a hablar. Pero es que el señor lo dijo en la reunión en Moscú, dijo que iba a estudiar la posibilidad de... Ahora, cuando ustedes dicen es que si fuera un país grande, eso no hubiera sucedido. Obviamente que no, porque es que un país grande no hace eso en las escondidas, como se metió Assange a la Embajada del Ecuador. ¿Sí? ¿Entonces no pasa? Usted define lo indefendible. ¿Por qué define lo indefendible? Porque no hay ninguna justificación en decir que por más que se tratase de un caso de espionaje, cualquier Estado en el avión presidencial, esté o no el presidente, tiene inmunidad y tomate. Yo no quiero saber qué gente habrá viajado en el avión de los Estados Unidos. No quiero ni saberlo. ¿Cómo se llama? El number one o esto. Yo no quiero saber qué tipo de personajes oscuros y siniestros como un tipo que cometió un atentado brutal contra líneas aéreas cubanas y viajó en un avión norteamericano y se refugió en Estados Unidos. Y nunca lo hubieran parado en ningún aeropuerto. Y sigue ahí, escondido. Por cierto, a mí, perdón, Italia, Alemania, Francia y Sion han hecho el ridículo más grande que pueden hacer unos países en la comunidad internacional. Pero el que más ridículo ha hecho de todos ha sido España. Siempre. Sí, que se eche para atrás. Y la mento profundamente que España, siendo el portavoz de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea, se haya cuadrado de esa forma tan vil ante la bota teutónica de la señora Merkel y ante los anglosajones. Eso da vergüenza. Y me da mucha vergüenza que lo han hecho con un presidente de una república, un presidente democráticamente elegido. Eso no tiene presentación. Es gravemente reprensible. Y dos, lo que ha hecho Marco muy bien, es evidente que si en ese avión viajaba la Merkel, no lo hubiera hecho. Si en ese avión viajaba François Hollande, tampoco lo hubieran hecho. Aquí no va el cuento de los espías. Porque hay otra cosa. La CIA, ahora mismo, me parece a mí, no sé si ustedes habrán visto la película, aquella serie que hacían los norteamericanos, que se llama El superagente 86. Ya la CIA es lo más parecido a eso. O sea, eso es lo ridículo. Eso es lo ridículo también. La CIA está ridícula. Daniel, Daniel, Daniel en Santiago. Daniel, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál es el análisis que le ha dado usted a eso que le acaba de pasar al presidente boliviano Evo Morales? Bueno, primero voy a dar un contexto, ¿no? Nosotros tenemos acá una persona que se llama Helmut Horp, que está condenado en Chile por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y que hoy día está en Alemania viviendo protegido por el gobierno demócrata cristiano de Merkel. Y, por otra parte, los mismos países que hoy día le negaron el aterrizaje al presidente Morales poniendo en peligro su vida, son los que hace poco estaban trasladando prisioneros de manera ilegal y prisioneros ilegales para que estos fueran torturados en algunos países amigos de Estados Unidos en donde la tortura es permitida. Y para ellos no les preocupó que violaran su espacio aéreo, que ocuparan sus aviones, que ocuparan su aeropuerto. Por lo tanto, aquí nadie puede pretender de que la acción que hoy día cometieron estos países fue por defender ningún tipo de legalidad. No, a ellos no les interesa la legalidad. A ellos les interesa, se mueven solo por intereses. Estados Unidos es un país que ha ocupado el terrorismo de Estado en numerosas oportunidades y que lo avala a diario en la ocupación israelí. Y, por lo tanto, aquí me parece que no solo han hecho el ridículo, sino que han violado todas las normas de relaciones internacionales y han faltado el respeto a un presidente latinoamericano y, por tanto, también a toda Latinoamérica. A mí me encantaría que alguna vez el resto del mundo se atreviera a tratar a los norteamericanos y a los europeos con reciprocidad. Y quiero poner un ejemplo. Los chilenos de origen palestino, cuando viajamos a Israel para entrar a Palestina, somos interrogados por 12 horas, somos detenidos por 12 horas, somos expulsados. Y, sin embargo, los israelíes cuando vienen a Chile, porque tenemos un acuerdo de libre migración entre ambos países, nunca les pasa nada. La verdad que esta hipocresía tan propia, tan propia de esto que se llama Occidente, a mí me tiene un poquito agotado y no me canso de denunciarlo, de decir... No, Daniel, usted pone un ejemplo muy claro. Es decir, ¿cómo es posible que para el tema de Guantánamo hayan prestado su espacio aéreo para trasladar prisioneros de Guantánamo a torturarlos en Guantánamo? Y ahí no hubo ningún problema. Prestaban hasta el territorio. Prestaban las bases. Y aterrizaban en Málaga. Sí, mire, Hassan... Aterrizaban en Málaga, en España. Ahí nunca salió el ministro de Relaciones Exteriores, como salió el ministro de Relaciones Exteriores actual español, Málaga, a decir, es que le dejamos aterrizar porque comprobamos que ese señor ya no iba a la edad. Pero Jesús mire. Es decir, si el avión se hubiera accidentado... Hay editoriales muy fuertes el día de hoy. ...el mismo tipo de estupidez. Y hay cuestionamientos muy fuertes como este, mire. Están diciendo que la Unión Europea, lo que ha demostrado acá, es que ha perdido, ha abandonado sus principios frente a los Estados Unidos. Es decir, que es sumiso. ¿Ustedes están de acuerdo con esa posición? Mire, Hassan, yo... La ofensiva diplomática de Estados Unidos ha sido absoluta en este caso. Le ha cerrado todos los espacios a Edward Snowden. Nadie quiere darle asilo. Los que dijeron que le iban a dar asilo... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.